Buenos días, estimadas alumnas y alumnos. El día de hoy vamos a iniciar el curso de filosofía con una pequeña aproximación a cómo surge este elemento fundamental para la formación de futuros abogados y pedagogos en el ámbito de la cultura occidental. Yo soy el doctor en filosofía Carlos Escobar y el día de hoy vamos a abordar la génesis de la filosofía entre los griegos. ¿Qué aprenderás el día de hoy? Básicamente podrás identificar el escenario y a los principales autores que dieron origen al pensamiento filosófico en Occidente. Así como las implicaciones que este pensamiento tuvo y ha tenido a lo largo de casi 2.500 años. Para iniciar este recorrido es, Menester, precisar cuál fue la diferencia o cuál es la diferencia entre un pensamiento racional, un pensamiento filosófico y aquel pensamiento que no lo es. Hace 2.700 años aproximadamente en Occidente, en el continente europeo, lo que ahora es Grecia e Italia, hubo un cambio de paradigma drástico dentro de la cosmovisión que tenían los ciudadanos, los individuos. Cuando los seres humanos hace 2.700 años se preguntaban por qué existía el sol o por qué existía el mar, el océano, por qué había terremotos, por qué había maremotos, las explicaciones que daban incluían necesariamente la existencia de dioses, de seres sobrenaturales. Si había un terremoto, seguramente es porque Zeus se había molestado porque no le habían rendido el culto adecuado. Si no había lluvias, seguramente alguno de los tantos dioses del Olimpo se había enojado con cierta comunidad y los estaba castigando. Si había una peste, seguramente también uno de los dioses antiguos estaba enojado y maltrataba a todos los ciudadanos. Todos los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos que se percibían a través de los sentidos, tenían una explicación que implicaba, insisto, necesariamente la existencia de dioses. Incluso había dioses que personificaban ciertos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, Poseidón era el dios de las aguas, el dios del mar, entonces en cualquier momento podía salir gigantesco en forma humana, pero compuesto de agua, este gran dios, y presentarse o hacerse presente entre los individuos. El pensamiento filosófico básicamente renuncia a estas explicaciones. Ahí surge la filosofía, ese es el gran cambio de paradigma. Ahora la explicación que vamos a dar, o que van a dar los primeros filósofos, es una explicación racional. Entra en juego la razón humana. Si existe un terremoto, si existe una lluvia, si va a ser erupción de un volcán, los primeros filósofos ya no van a decir que es por obra o la voluntad de los dioses. Van a tratar de dar una explicación. Van a ser muy observadores de la naturaleza, que ellos llamaban fisis. Y entonces, si había un eclipse, no es que los dioses estuvieran jugando con las constelaciones, es que seguramente todo el universo, toda la naturaleza, está conformada por ciertas leyes que la razón humana puede comprender, que la razón humana, a través de la observación, puede conocer. Es así como tenemos el paso del mito al logos. Logos es la palabra que se identifica con la razón humana, con esta facultad de pensar del ser humano, que nos permite dar explicaciones racionales del mundo. Uno de los principales problemas que tuvieron los primeros filósofos en Occidente, los llamados filósofos presocráticos, porque aparecieron antes de Sócrates, este gran filósofo que vamos a ver más adelante, los filósofos presocráticos, antes de Sócrates, se ocuparon de un solo problema, que ellos denominaron el arjé. El arjé es la palabra que se puede traducir como el principio de todas las cosas. ¿De dónde surgió el agua? ¿Por qué hay un universo? ¿Por qué hay tierra? ¿Por qué hay un planeta? ¿Por qué estamos aquí viviendo? ¿De dónde venimos? Acuérdate que ya no vamos a darnos una explicación fundamentada en los dioses. Vamos a tratar de dar una explicación racional. ¿De dónde venimos? Este elemento, entonces, es el arjé. El arjé, que es el principio, fundamento de donde viene toda la naturaleza o la fisis. La tradición ha querido que sea Tales, de la isla griega de Mileto, el primer filósofo en Occidente. Él fue el primero, o al menos de quien tenemos alguna documentación histórica o doxográfica, el primero de los filósofos que renunció a dar una explicación basada en los dioses y dijo que el arjé, o el principio de todo lo que existía, era un elemento físico y era el agua. Él fue el primer filósofo de Occidente. Con él pasamos del mito a logos. Tales, de Mileto es un gran filósofo, de los que se incluyen dentro de la tradición presocrática y inauguró una nueva forma de explicar la realidad. Luego le siguió Anaximandro. Anaximandro consideró que el arjé, o principio de todas las cosas, pues no era un elemento físico, sino quizás una especie de algo indefinido como energía, el aperón. El aperón es algo indefinido, algo que no podemos aprender, pero que definitivamente no fueron los dioses, sino que fue una especie de energía lo que ocasionó que todo existiera, que toda la fisis existiera. Luego le siguió Anaximenes. Él volvió a decir que sí era un elemento el origen de toda la fisis, de todo lo que existía, y para él era el aire. Él, observando la isla donde vivía, observando la Grecia, las costas, dijo, bueno, pues seguramente es el aire lo que dio origen a todo. Los seres humanos tenemos aire, no sé. Él trató de dar una explicación racional, fundamentándose en un elemento de la naturaleza, que era el aire. Luego vino Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso, bueno, también siguió con esta tradición racional, y él dijo, el elemento, el elemento del cual proviene todo lo que existe ahorita, es el fuego, ¿no? Tan solo vean el sol. Sin el sol, pues no podría existir nada de lo que estamos viendo en este momento. Heráclito, además, es, además de dar esa explicación racional, ha pasado a la historia porque tiene una serie de pensamiento bastante particular. Él dice que todo cambia, que todo deviene, que nada es absoluto, que nada permanece fijo. Este pensamiento lo podemos identificar ahorita en la ciencia moderna, o al menos en la teoría de la relatividad de Einstein. Pero ya desde 2.500 años, gran parte, o si no es que todo el pensamiento que tenemos actualmente en la cultura occidental, ya había sido, de alguna manera, anunciado por los grandes filósofos de la antigüedad. Luego llegó otro filósofo que es Anaxágoras. Anaxágoras, también tratando de dar una explicación racional al mundo, dijo que todo provenía del nous. El nous se puede traducir como el intelecto humano. Es decir, él viendo el universo, las estrellas y cómo giran los planetas y las constelaciones, pues dijo, seguramente nuestra mente humana es semejante al universo. Hay una especie de paralelismo, de identidad. Entonces, algo, una mente sorprendente, seguramente fue aquella que causó todo esto. Pero ojo, no una mente divina, sino una mente como nosotros. O sea, nosotros no tenemos una mente divina. Simplemente tenemos algo que hasta la fecha no han podido descifrar los científicos cómo funciona, pero seguramente así también fue el origen de todo el mundo. Luego tenemos a otro particular filósofo antiguo que fue Pitágoras. Pitágoras dijo que toda la composición del mundo respondía a un patrón matemático. A través de los números podemos dar explicación de los fenómenos naturales, de la distancia de los planetas, incluso de la música y las notas musicales. Pitágoras, todo lo que existía, toda la naturaleza, la matematizó. Él fue, además, autor de muchos teoremas que seguramente ustedes en sus años mozos, de estudiantes de preparatoria secundaria tuvieron que aprenderse, porque al final del día él se enfocó, además de la filosofía, al estudio de la matemática, porque para él la matemática, siendo una disciplina racional, podía darnos la explicación de todo el mundo, de toda la naturaleza. Luego vino Demócrito. Demócrito inauguró la teoría del atomismo. Actualmente, con la ciencia moderna, tenemos una teoría del átomo de Born. Sin embargo, ya los filósofos antiguos, hace 2.500 años, habían dicho que el mundo estaba compuesto por pequeñas partículas indivisibles, que eran átomos. Toda la naturaleza que podemos ver son átomos y vacío. No hay más. Todo es una cuestión física que algunas veces es perceptible por los sentidos, y otras veces, pues, no las podemos percibir, pero ahí están, es el vacío. Estos fueron los grandes filósofos de la antigüedad, los grandes presocráticos que inauguraron la filosofía en Occidente, que dieron este gran paso del mito, de las explicaciones míticas, a el logos, a la especulación racional, a la filosofía. Actualmente, la filosofía sigue teniendo una gran importancia porque nos orienta, nos enfoca, nos incita a buscar respuestas de los cocionamientos que tenemos comúnmente a través de la razón, dejando de lado la intervención de voluntades divinas. El ser humano está aquí, tiene una facultad, una razón, un logos, que tiene que usar, vaya, para darle respuesta o entender el por qué estamos viviendo aquí. Si quieres profundizar un poco más en los temas, te invito a que consultes la bibliografía que esta universidad pone a tu disposición a través de su plataforma digital. Por hoy es todo. Que tengan todos un excelente día. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!